Pueden estar en el jardín de tu casa, en alguna maceta del balcón o en las plazas y espacios verdes que se encuentran en tu barrio. Muchas de ellas te pueden parecer lindas y forman parte del paisaje de tu vida cotidiana. Pero cuidado, pueden llegar a ser tóxicas y peligrosas. Hay plantas ornamentales que generan ciertas toxinas que pueden poner en riesgo la salud. Difenbaquía. Existe en muchas versiones y es muy buena como planta de interior porque casi no necesita luz y es una planta muy atractiva visualmente. Está repleta de oxalato cálcico. Si se toca de forma excesiva puede generar picazón, enrojecimiento de las mucosas y pérdida de la voz por algunas horas. En el caso de los niños, los síntomas pueden ser más complicados. Por ello, se debe evitar tenerla si se tiene niños pequeños. Hojas de tomate. ¿Alguna vez plantaste tomates en patio o compraste esos tomates en rama? Bueno, no se te ocurra adornar la ensalada con unas hojitas o tallo de tomate, porque contiene atropina y otros alcaloides tropánicos. Floricondio o trompeta de ángel. Esta planta, del género brugmancia, existe en toda Centro y Sudamérica con distintos nombres. Es un arbolito muy atractivo y sus flores son grandes y coloridas. Por su mismo atractivo se dan casos donde niños las arrancan y saborean pensando que son dulces como la flor de lacanto. Resulta que el floripondio tiene alcaloides tropánicos, un compuesto nitrogenado presente por ejemplo en la tropina y la cocaína. El más notorio es la escopolamina que deprime el sistema nervioso central. En pequeñas dosis la escopolamina se usa en medicamentos para el Parkinson, pero en altas dosis produce parálisis, psicosis, alucinaciones y eventualmente la muerte. Las personas que ingieren el floripondio para fines recreativos o chamánicos suelen llegar a los centros de urgencias con severas automutilaciones. Ricino. Aunque el aceite de ricino es sumamente beneficioso para el organismo y se emplea en un sinnúmero de remedios, no lo es su semilla parece contradictorio no. La semilla es muy venenosa y si el aceite no lo era es porque en su fabricación se extrae la ricina, una proteína sumamente tóxica que provoca diarrea, vómitos e hipotensión, pero su efecto más dañino es que se une a los ribosomas de las células, impidiendo la síntesis de proteínas y generando muerte celular que eventualmente redunda en la muerte del organismo. Una semilla de ricino puede matar a un gato, 2 a un perro o un niño, y 3 o 4 a una persona adulta. Azalea. Las hojas y las flores contienen diterpenos, que son las granayotoxinas que provocan hipotensión y bradicardia, pulso lento. Los síntomas se intensifican cuanto mayor es la cantidad ingerida. Genera salivación extrema, vómitos, diarreas y dificultad para respirar. Euporvias, estrella federal, corona de cristo, etc. Posee látex, una mezcla de compuestos químicos de aspecto lechoso, que son irritantes en las mucosas y en la piel. Piedra. De hojas perines, la hiedra, Edea helix, es una planta trepadora que se ha usado desde tiempos y memoriales de modo ornamental. Si bien es autóctona en una amplia parte del mundo que incluye Asia, Europa y África, hoy en día su uso se ha extendido a prácticamente todo el planeta. Puede alcanzar más de 50 metros de longitud. Como se aprecia en la imagen, las hojas son de color verde, al igual que sus flores que tienen aspecto de racimo. El fruto es una valla oscura que contiene dos o tres semillas en su interior. La hiedra suele crecer en lugares sombríos. La de hoja más grande es ideal para cubrir fachadas y muros. La de hoja más pequeña permite su cultivo en interior. Tolera muy bien las bajas temperaturas, aunque de forma ideal, le es favorable un clima suave. En humanos, el contacto con la planta puede producir dermatitis y erupciones en la piel. Es tóxica si se consume, especialmente los frutos, y en menor medida las hojas. Los síntomas del consumo de hiedra en dosis menores son la irritación digestiva e intestinal y embriaguez. En dosis mayores puede aumentar de forma extrema la temperatura corporal e, incluso, causar coma. Asimismo, en las embarazadas, la ingesta de esta planta puede ser causa de aborto. Acebo. El acebo, Ilexa quifolium, en su forma silvestre, es un arbusto, o árbol pequeño, que puede llegar a medir hasta 6 metros de altura. Tiene una hoja perene de color verde muy oscuro, y con espinas en el borde. Las flores son blancas y el fruto, de un brillante color rojo. La madera es clara, flexible y leñosa, y se emplea de forma habitual en evanistería y durante la época navideña para la realización de adornos. Las hojas del acebo son diuréticas, y los frutos de este árbol tienen un efecto purgante. En cantidades elevadas los frutos son tóxicos para los humanos ya que provocan diarrea y vómitos. Cinamomo. El cinamomo, Meliá sedará, es un árbol pequeño cuyo principal uso es ornamental. Es originario de Asia, se encuentra comúnmente en jardines y parques de de todo el mundo. También es relativamente habitual el uso de la madera para fines industriales ya que esta es fuerte y está indicada para la construcción. Las hojas son caducas y tienen los bordes dentados. Las flores, que florecen en primavera, son delicados ejemplares color lila que se agrupan en racimos ramificados de flores, esto es, las ramas son a su vez racimos. Los frutos son en forma de globo, con un diámetro aproximado de un centímetro. Son de color amarillo claro y tienen forma ovoide. En su interior contienen innumerables semillas. Los frutos del cinamomo son tóxicos, especialmente en primavera, ya que cuando están bien maduros concentran altos grados de toxicidad. Las hojas también pueden resultar tóxicas aunque en menor medida. Los síntomas son irritación estomacal, mareos, y en dosis elevadas, vómitos, diarreas e intensa sensación de ahogo. En niños incluso puede causar la muerte. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.